El juez de familia de la capital de la provincia del Chubut, el doctor Martín Alesi, impuso una multa de 10.000 pesos por día para cada integrante del directorio de Cero por cada día que no se brinde justamente la prestación a los afiliados. Dijo que hace un año ya hay una medida en la que se puede cobrar justamente la deuda que tiene el gobierno provincial a través de una requisitoria en el banco de la provincia del Chubut y que no se está cumpliendo. Hablamos con Martín Alesi y esto es lo que decía. Considero que se incumplió una medida cautelar que decreté en abril del año pasado donde se lo ordenaba tanto al Instituto de Seguridad Social y Seguros como a la provincia del Chubut a que restablecieran las prestaciones que en su momento se habían interrumpido. Posteriormente en el mes de mayo del año pasado, como este escenario se repitió de nuevamente corte de prestaciones que afectaban a la totalidad de los afiliados en la provincia, le apercibí a los integrantes del directorio a que si no ejercían sus potestades recaudatorias contra la provincia, es decir, si no cobraban los aportes y las contribuciones que la provincia les debe dentro del plazo de dos días, le iban a poner una multa de 10.000 pesos a cada uno de los integrantes del directorio. También les ordené que tenían que informar cada 15 días sobre las gestiones que iban a realizar, es decir, cómo iba a ser la marcha de la estrategia de cobro. Y bueno, nos encontramos esta semana, la semana pasada que yo me reintegro a mis funciones, con esta noticia de un nuevo corte de prestaciones. Así que lo que he hecho en definitiva es cumplir con el apercibimiento que se le había cursado ya hace más de un año, de imponerle una multa diaria, en este caso de 10.000 pesos, por cada día en que no ejercen sus potestades recaudatorias contra la provincia o no se restablezcan las prestaciones que afectan a los afiliados. Usted decía hoy temprano que hay una mecánica que facilita todo esto, que esto debería ser casi de forma instantánea. Tenemos un mecanismo que lo establece la ley, que realmente es muy adelantado a su tiempo, y que lo utilizan en muchos sistemas financieros y bancarios en el mundo, que es el de las garantías autoliquidables o autoexecutables. ¿Esto qué significa? Que cuando la provincia, en carácter de empleador, no ingresa los aportes en concepto de contribuciones, no ingresa el dinero que forma parte del fondo de financiamiento de la obra social, el directorio tiene la obligación, como entre distintas alternativas de cobro, de requerirle al Banco del Chubut de cobrarse directamente de la cuenta que la provincia tiene y percibe regalías de parte de la Nación, en concepto de hidrocarburos, de regalías por hidrocarburos. Para eso no se necesita ninguna orden judicial, basta simplemente el requerimiento que haga el directorio de la obra social, discursado al directorio del Banco del Chubut, sin perjuicio de otras acciones que también tienen. De la misma manera que...